Reconocemos los años de experiencia y la labor prestada por los miembros en retiro de nuestras Fuerzas Armadas. Sabemos que el uniforme lo portan con orgullo, aunque ya no se vean ahora en la necesidad de utilizarlo todos los días. Un uniforme que en esta tierra es sinónimo de trabajo, de ayuda, de protección, de salvaguarda y de respeto. En Yucatán valoramos las aportaciones que brindaron durante sus años de servicio. Y ya ahora en retiro sabemos que contamos con ustedes para continuar consolidando la seguridad y certidumbre desde cada familia, desde cada hogar, desde cada comunidad. Yucatán valoramos las aportaciones que brindaron durante sus años de servicio.